Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Sin embargo tus ojos azulejos Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas diviendo el pasaje más horrendo De este drama sin miedo Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y tu amor Que breve fue tu presencia enviación Que tibias fueron tus manos tu voz Como lucierna gallego tu luz Y disipo las sombras de mi rincón Yo quedé como un vende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas diviendo el pasaje más horrendo De este drama sin miedo Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y tu amor Es triste, tan triste, tan triste, tan triste Este dolor tendrán Los llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ni el vino me diga Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Que será de mi suerte Que de mí Ni no se acuerda Mi Dios Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Ni no se acuerda Se sufre pero se muere No sé Que será de mi suerte Que de mí No se acuerda Mi Dios Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Se te olvida Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposible De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a puerta No sé Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al soñar Otros amores Se te olvida Que hay un pan Entre los dos Por mi parte No vuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejar Que ese pan No escondió Por mi parte Te vuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejar Que ese pan No escondió Si hasta en mi propia cara Coqueteabas 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 Mi vida Que será Mis espaldas Y yo preso Por ti Unos guardias Me han dicho Me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo Que rumbo tomaste De mi vida Que puerta A tu paso se abrió Que luna Que luna Te espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios Que labios Te cierran Los ojos Los ojos Que a besos Erren Auroas Que son Cuñaladas Lanejas No matan Pero si Tu maldito Querer Pobre de mí ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Que labios Te cierran Los ojos Los ojos Que a besos Erren Auroas Que son Cuñaladas Las rejas No matan Pero si tu maldito Querer 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 Si acaso Te ofendí Perdón Perdón Si en algo Te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Por ser Como yo soy Perdón Por todo tu dolor Perdón Por este amor Sin fin Perdón Perdóname mi vida Perdóname mi vida Se me desborda Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en mí Con verte Pasar no más Y aunque el orgullo Me aconseja No buscarte más Tengo el valor Tengo el valor De repetir Con ansiedad Si acaso Te ofendí Perdón Si en algo Te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdón Perdóname mi vida Perdón Perdón Perdóname mi vida Me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en mí Con verte Pasarlo Y aunque el orgullo Me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí. Perdón, perdóname, mi vida. Perdón, 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 si en algo te engañé. De mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillares, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiero cantar la alegría, de mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Amanecí otra vez, entre tus brazos, desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía me despertaste tú, casi dormida. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cama. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas.